El gobierno es un gobierno que estafa a la gente con la inflación y si no hay inflación, el cepo no lo tiene sentido Si este gobierno levanta el cepo, se queda 100 dólares entre ellos porque nadie confía más en el gobierno Este gobierno destruyó la confianza Bueno, este es un invento nefasto de este gobierno que logró que la Argentina no crezca Medidas de control de capitales que expusimos y comunicamos que lo que hace es preservar esas reservas poniendo límites a eventual dolarización En los últimos días de la semana pasada observamos un aumento importante en la demanda de dólares principalmente por parte de los individuos Ante el riesgo de que este fenómeno se mantuviera esta semana es que decidimos profundizar los controles en este frente A partir de hoy hemos reducido a 200 dólares mensuales el monto máximo que pueden comprar los individuos para atesoramiento La verdad se relaciona también con el dólar Si usted tiene un millón de personas que siempre compran dólares aumentó el número bastante durante la pandemia porque a la gente le sobraba el dinero que no estaba gastando a alguna gente, a la mayoría por supuesto le faltaba Si usted le vende todos los dólares que ellos quieran comprar y se queda sin un solo dólar a eso les va muy bien, tienen dólar lo ponen en el bolsillo, lo ponen en una caja y pueden estar más satisfechos Ahora, hay por lo menos 42 millones de personas que se quedan afuera de eso y cuando el país se queda sin dólares el país no puede producir Si no puede producir, no tiene fábrica Si no tiene fábrica, no tiene trabajo Si no tiene trabajo, no tiene cómo darle de vivir y sobre todo cómo darle dignidad a la gente También esto parece bastante sencillo Pero a usted le están hablando durante todo el tiempo socarronamente de lo que fue la medida del gobierno Una medida que tiene relación con lo que viene de rastre con todo lo que había pasado durante los 4, 4 años La realidad es que este gobierno todavía no empezó que disculpe a Alberto Fernández Están como en los partidores en esas carreras de 100 metros cuando le dicen Atención Aún no están corriendo porque todo lo que ha pasado ha sido acomodar los pies acomodarse en ese lugar desde donde tienen que salir Veníamos de la tierra arrasada del neoliberalismo y a los dos meses se aparece la visita en el mundo entero del coronavirus Entonces entre una situación que venía de rastre cuando habían pedido decenas de miles de millones de dólares más de 100 mil millones de dólares pero si habían fugado más de 80 mil millones de dólares ¿De dónde van a salir? Si se lo llevaron Se lo llevaron los que obligan a ese tipo de políticas que lo despojan de todo a usted ¿Y de dónde van a sacar dólares ahora? Si las cerealeras se han sentado en los silos metáfora para no vender hasta que el dólar no tenga el precio que a ellos les conviene para ganar mucho, mucho, mucho siempre Una codicia que no tiene límites Esos son los que dominan y manejan el país Porque si se hubieran vendido los 12 mil millones de dólares que tendrían que haber entrado y que no ingresaron todavía De ahí la política podría haber sido algo diferente de lo que ahora ha tenido que instrumentar el gobierno A veces duele que cueste tanto entender esto que estamos señalando El antecedente es lo que podría pasar si se permite que todo el mundo compre dólares a como dé lugar Establece una gran diferencia entre los que nunca van a ver pasar un dólar Pero lo sufren Se venía una mega devaluación indudablemente Si no se procedía como ahora Yo quiero presentarle el anuncio para atar cabos que por ahí andan sueltos por voluntad del periodismo destituyente y mafioso de la Argentina Quiero atar algunos cabos Voy a hacer que el anuncio del gobierno no lo dé Alberto Fernández y no lo dé Martín Guzmán El anuncio del gobierno lo va a dar el ministro que estaba en octubre del año pasado Se llama Salneris Escúchelo porque lo que dice suena muy criterioso Los últimos días de la semana pasada observamos un aumento importante en la demanda de dólares principalmente por parte de los individuos Ante el riesgo de que este fenómeno se mantuviera esta semana es que decidimos profundizar los controles en este frente a partir de hoy hemos reducido a 200 dólares mensuales el monto máximo que pueden comprar los individuos para atesoramiento Ah, no se acordaba que los 200 dólares vienen de entonces del gobierno a cargo de la gerencia de Mauricio Macri con este señor Sanleris miren lo que les había pasado a ellos que habían recibido de prestamistas que ahora se está pagando eso y del Fondo Monetario Internacional 150 mil millones de dólares y no tenían suficientes dólares y tuvieron que recurrir al famoso cepo sin que se les cayeran los anillos sin que la vergüenza los envolviese y se pusieran rojos Sanleris estaba explicando muy bien las motivaciones que lo llevaban a poner los 200 dólares que es más o menos en lo que seguimos con algún ajustecito que ha sido necesario porque aquello era octubre cuando ellos habían dilapidado todos los dólares ahora es ahora cuando los dólares que se llevaron no están y los dólares que tendría que recaudar el gobierno no aparecen porque hay un poder por encima del gobierno que es las cerealeras lo que no se exporta los dólares que tenían que entrar por eso es que no querían que el gobierno se hiciese cargo de Vicentín porque podía mirar muy bien que era lo que se hacía e intervenir para que esta brutalidad no tenga lugar siempre con un dominio total en nombre de que esos son los dueños las leyes que los protegen y todo lo demás me pregunto si alguna vez a las cerealeras un gobierno se animará a decirle mira está bien no vendés tenelo en los hilos tené todo lo que quieras en los hilos pero yo sé lo que tenés y entonces te voy a cobrar el impuesto como hacen con cualquier señor de los que me está mirando en estos momentos las ganancias no estoy pagando a fin de año las ganancias de este año no estoy pagando según lo que calcularon el año pasado echemos un vistazo a cuánto hay del año pasado y por lo menos que se cobren los impuestos de esos no querés vender porque Chicago no te da buen precio no lo vendas quedátelo tenelo todo el tiempo que quieras que vengan las mulitas si te rompan los hilos y después echarle la culpa a alguna organización política hacé lo que quieras pero los impuestos que tenés ahí retenidos para jugar con el precio del dólar y para jugar con la vida y el hambre de la gente vas a tener que pagarlo me gustaría mucho es un sueño que uno se permite decir en voz alta pero algo hay que hacer no podemos vivir siempre como rehenes de la conducta de 100 o 200 personas que se roban un país y que lo tienen de rodillas en nombre de las leyes neoliberales habrá que buscar un tipo de leyes que combata esto y que permita que al país no lo estafen a usted no lo estafen todos los días ahora si hablemos del dólar ya que Sanleris nos aclaró como estaba la situación hace unos meses ahora que hubo pandemia y que inevitablemente las cosas tenían que empeorar escuchemos como lo dice Alberto Fernández y así construimos esta lógica de la economía una economía que ya no promueve más la especulación y quiere que el dólar deje de ser un mecanismo de especulación una variable para que algunos acumulen dólares en un país donde los dólares hacen falta para producir no para guardar y vamos a seguir trabajando y vamos a seguir haciéndolo juntos porque yo estoy convencido que la inmensa mayoría de los argentinos quiere lo mismo que nosotros es y que no 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 y no no